Pero mira como beben, hay los peces en el río, pero mira como beben, por ver a Dios nacido. Pero mira como beben, hay los peces en el río, pero mira como beben, por ver a Dios nacido. ¡Como beben, hay los peces en el río, pero mira como beben, por ver a Dios nacido. ¡Como beben, hay los peces en el río, pero mira como beben, por ver a Dios nacido. ¡Como beben, hay los peces en el río, pero mira como beben, por ver a Dios nacido. ¡Como beben, hay los peces en el río, pero mira como beben, por ver a Dios nacido. ¡Como beben, hay los peces en el río, pero mira como beben. ¡Como beben, hay los peces en el río, pero mira como beben, por ver a Dios nacido. ¡Como beben, hay los peces en el río, pero mira como beben, por ver a Dios nacido. ¡Como beben, hay los peces en el río, pero mira como beben, por ver a Dios nacido. ¡Como beben, hay los peces en el río, pero mira como beben, por ver a Dios nacido. ¡Como beben, hay los peces en el río, pero mira como beben, por ver a Dios nacido. ¡Como beben, hay los peces en el río, pero mira como beben. ¡Como beben, hay los peces en el río, pero mira como beben, por ver a Dios nacido en el río. Llega la campana, hunde la cartera El rey de los mayas, y yo no lloro en tu paz Me esconde con mi y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo ¡Ay! ¡Ay!